Hoy vamos a dar respuesta a la pregunta si deberías hacer ayuno intermitente al tener gripe o resfriado, como siempre teniendo la ciencia como referencia. Así que vamos a ver qué dice la investigación. Hay varias razones por las que hacer ayuno intermitente parece ser una buena idea si estás resfriado o si tienes una infección bacteriana. Primero, durante las fases de ayuno a falta de la glucosa, el cuerpo entra en un estado metabólico de quema de grasa llamado cetosis, en el que produce cuerpos cetónicos para utilizarlos como energía. Pues bien, sobre todo un tipo de cetona, el ácido beta hidroxibutírico, se ha demostrado a beneficiar el sistema inmunológico, reduciendo a la vez la inflamación del cuerpo. Luego, se sabe que el ayuno intermitente, sobre todo de larga duración, promueve la renovación celular y la autofagia, es decir, el proceso interno de limpieza celular. Esto fomenta, entre otros, el sistema inmunológico al reemplazar las células inmunes dañadas por otras células nuevas y sanas. A la vez, el organismo se deshace de las mitocondrias que ya no funcionan bien y las reemplaza por unas mitocondrias nuevas. Estas son la parte de la célula que proveen la energía para que las células puedan ejecutar sus funciones. Y tener mitocondrias que funcionan bien es de suma importancia para que el cuerpo tenga la energía necesaria para luchar contra los virus y las bacterias. Otra ventaja del ayuno es que le da un descanso al sistema digestivo, lo que significa que el cuerpo puede alocar una mayor parte de su energía en el sistema inmunitario, en vez de utilizar sus recursos en hacer la digestión. Hasta ahora hemos visto los argumentos en favor del ayuno, pero por otro lado, existen también algunos estudios que encontraron que el ayuno no es tan recomendable en las infecciones virales. Ahora bien, antes de ver los motivos detrás, es importante notar que dichos estudios se han llevado a cabo en ratones y que no existen a día de hoy también las investigaciones en humanos que respalden estas afirmaciones. Y ahora, ¿por qué no se debería ayunar al tener una infección con un virus? Primero, porque los ayunos prolongados pueden someter el organismo a un alto nivel de estrés y eso implica que el cortisol aumente y esta hormona debilita el sistema inmunitario y también aumenta la inflamación del cuerpo. Luego, también es verdad que los virus se nutren con ciertas sustancias, ciertos nutrientes de nuestro cuerpo, como por ejemplo con selenio. Por lo tanto, si mantenemos periodos de ayuno largo y no logramos reponer estos nutrientes durante las fases de la comida, entonces eso no está bien. Y luego hay también el tema de una proteína con un nombre muy largo, que no hace falta retener ahora, pero cuyas siglas son MTOR. Pues bien, todo apunta a que el ayuno disminuye la producción de esta proteína, lo que tiene tanto ventajas como desventajas a la vez. Por un lado, parece que esto lleva a volverse más resistente frente a ciertos virus, incluido el del resfriado común, pero a la vez más vulnerable a otros tipos de virus, como por ejemplo el de la gripe. En otras palabras, es bueno para el resfriado, pero malo para la gripe. Por otro lado, parece que la respuesta inmunitaria frente a los virus se ve afectada solamente a corto plazo, mientras que mejora a largo plazo. En otras palabras, puede ser más difícil recuperarse después de una infección viral a corto plazo, pero a la larga aumenta la inmunidad y uno enferma menos. Bastante contradictorio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interpretar estos resultados y cuál es la conclusión? Lo que tienes que entender es que hay muchos tipos de bacterias y de virus y que la respuesta del organismo a cada uno de ellos es diferente en cada caso. Así que lo que tienes que hacer es escuchar las señales de tu propio cuerpo porque él te indicará en cada momento lo que le hace falta, si le hace falta comer o si es mejor ayunar. ¿Cómo te lo va a indicar? Mediante la sensación de hambre. En conclusión, si tienes hambre, come. Si no tienes hambre, ayuna. Luego, en caso de comer, es importante optar por alimentos ricos en antioxidantes, en vitaminas y en minerales para ayudarle a tu cuerpo a luchar contra los patógenos. Y algunos de los mejores alimentos de este tipo son el kiwi, los pimientos rojos, la col rizada o kale, las espinacas, el ajo, el brócoli, el aguacate y las setas shiitake, así como las especias como el jengibre, cúrcuma, canela, pimienta, orégano, perejil, clavo y tomillo. También, sea que ayunes o no, asegúrate de mantenerte hidratado a lo largo de todo el día. Además de agua y agua con limón, opta también por infusiones de plantas, como por ejemplo la de jengibre, de hibisco, té verbena o té verde. No por último, si decides ayunar, es muy importante comer alimentos nutritivos y platos equilibrados antes y después de las fases de ayuno para proveer a tu cuerpo con los nutrientes necesarios. Y para saber exactamente por qué alimentos deberías optar, no te pierdas a continuación este vídeo donde te enseño qué deberías comer antes y después de hacer ayuno intermitente.